Se ven a ganar. Empezó ganando Santos con este gol de Darwin Quintero. Buen gol. Muy buen gol. Se lo quita ahí a otro compañero. Pero el Toluca reacciona muy bien. ¿Qué gol mete Novaretti? Este defensor incorporado al frente. Y luego tiene la capacidad de subirse al frente del marcador con este muy buen gol de Ciña también. Santos al frente, al frente. Los toman en un contragolpe. Y con mucho coraje, Matías Buzzo, ya casi finalizando el partido. Buen gol. Mereció ganar Santos. Y mira, muestras, hablabas ayer de que iba a haber una manifestación por la paz, una pancarta. Ah, eran los pañuelos blancos. Los pañuelos blancos, la gente vestida. Pero la gente fue vestida de Santos, no fue vestida de blanco. Algunos fueron de blanco, una pancarta por ahí en la comarca lagunera faltan federales. Y los gobernadores de Durango y Coahuila no se ponen de acuerdo en impartir justicia, eso decía por ahí.